Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos Porsche ya está trabajando en un Panamera Coupé y bueno, este nuevo modelo que podría debutar el año próximo llegará también con una versión convertible y puede ser que con un nuevo nombre como dice la pregunta aquí, alguien ha dicho 928 bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, dentro de mucho tiempo hubieron especulaciones con la posibilidad de un nuevo modelo Coupé dentro de Porsche algo más grande que el 911 bueno, pues bien parece que esa posibilidad está cada vez más cerca de que sea realidad ya que la marca alemana Porsche estaría trabajando ya en un nuevo modelo basado en el en el Panamera, el actual sedán de la automotriz de Stuttgart pero en formato Coupé y convertible que podría aterrizar en el mercado el próximo año bueno según señala el medio Autocar la marca aún no ha confirmado oficialmente su existencia los principales nombres de la marca tampoco lo han negado y según fuentes internas la firma germana ya está trabajando en estos nuevos modelos que marcarían una nueva expansión de la gama Panamera que tras llegar algo más familiar es por turismo de hecho parece estar ya avanzando y podría debutar el próximo año bueno, la idea parece ofrecer un rival al Series 8 de la alemana BMW de la también alemana BMW procedente de Múnich y para ello estos modelos contarían con un 4 asientos más uno pequeño en la parte trasera central y al igual que el modelo del que derivarían tendría como base la plataforma MSB del grupo Volkswagen que bueno, como sabemos Porsche es una filial del grupo Volkswagen que también usa su primo el Bentley Continental GT el diseño sobre el que ya se especula aquí con este render y bueno, se mantendría muy cercano al Panamera aunque lo que no está claro que se habría cambios en la parte trasera con una saga más estilizada y un maletero totalmente diferente bueno, es probable que también herede su oferta de motores híbrido incluido que ha resultado ser una de las versiones más demandadas con más demanda representa más de la mitad de las ventas del Panamera en el continente europeo bueno, aunque podría ser que estos modelos de dos puertas puedan llegar a recibir un plus en rendimiento de hecho, no habría que descartar que a pesar de basarse en el modelo Panamera la marca Porsche opte por una cierta diferenciación incluso por un nombre diferente quién sabe si podríamos ver de vuelta el nombre de 928 aunque eso no sería más que una especulación y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao